Vosotros, el fútbol de verdad, se vive diferente, tiene un color especial Sin cobrar tantos millones con la misma calidad, luchando por un sueño que se haga realidad Cataluña Fútbol viene pa' representar, que el barrio y sus diamantes ya no paran de brillar Let's go! Cataluña Fútbol, suena solo 20, Cataluña Fútbol, todo lo que sientes Cataluña Fútbol, fiel a nuestro oyente, Cataluña Fútbol, pa' toda la gente Cataluña Fútbol, suena solo 20, Cataluña Fútbol, todo lo que sientes Cataluña Fútbol, fiel a nuestro oyente, Cataluña Fútbol, pa' toda la gente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Cataluña Fútbol Tal y como ya os adelantamos en el vídeo anterior, el destino elegido para el día de hoy es el pueblo de Santa Agnés de Malañanas Allí estuvimos el pasado domingo para vivir en directo el partido que enfrentó al equipo local del club de fútbol Santa Agnés y al club deportivo Juve Sport de Mataró Un encuentro entre dos equipos de la cuarta catalana que no obstante no estarán encuadrados en el mismo grupo, ambos continúan con su preparación de cara al inicio de liga Jamás habíamos estado en Santa Agnés, un pueblo de 1500 habitantes que se sitúa en el municipio de La Roca del Vallés, de hecho escuchando este segundo término quizá se ubiquen un poco mejor, solo hay dos kilómetros de distancia desde el famoso centro comercial La Roca Village al estadio que visitamos hace tres días Un partido que comenzó con intensidad e igualdad en los primeros compases de encuentro y donde a medida que fueron pasando los minutos pudimos ver a un conjunto local más cómodo sobre el terreno de juego en el que era su quinto partido ya de pretemporada El equipo que dirige David Lizarde cosechaba hasta el momento una victoria, un empate y dos derrotas en los cuatro partidos amistosos disputados Este domingo llegó el segundo triunfo después de imponerse por 3-1 al Juvesport en el que significó el primer test de preparación para el conjunto visitante Aquí vemos un disparo desde la frontal del área que atrapa al portero local sin problemas El Santagnés comenzó a carburar y antes del primer gol dispuso de una clara ocasión en esta jugada por banda con ese centro y el futbolista local que no consigue enganchar la pelota bien Una acción que tuvo continuidad y donde segundos después, como vamos a ver en las imágenes es el equipo de Matarol que está a punto de inaugurar el marcador tras ese regalo del portero que no aprovecha el delantero visitante Nuevo disparo de los locales, esa media volea que se va afuera Otra ocasión con ese cabezazo que sale desviado por encima del larguero y sobrepasada la media hora de partido, llega el primer tanto de la mañana Golazo de Gerard Bertrand, latigazo desde fuera del área, inalcanzable para el portero Era el 1-0 Y pocos minutos después, segundo gol del Santagnés Centro desde la derecha, cabecea Alberto Sevilla y la pelota que se envenena y acaba en el fondo de las mallas Aquí lo intenta el Juve Sport con esa internada por banda izquierda y el centro raso que no acaba conectando con ningún compañero Fue la última acción del primer tiempo y con el 2-0 a favor del Santagnés nos fuimos al descanso En esa pausa quisimos acercarnos hasta el banquillo visitante para escuchar la charla técnica de su entrenador Jorge Mancera Una charla que ya os aseguramos que merece la pena prestarle mucha atención Vamos aquí bien juntitos, bien juntitos, vale Bueno, primero que estamos poniendo por detrás de ellos, vale ¿Vale? Estáis un sitio, vale ¿Vale? 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 No es defensivo, estamos jugando bien con los jugotes, tanto Alfe como Parra están moviendo aquí Pero es llegar aquí y aquí ya nos perdemos, ¿vale? Hacemos un primer pase, de repente empezamos un pimpazo aquí Hostia, estamos tranquilos, vamos a confiar con los jugadores, lo que ponen, no saben hacer tranquilos No pasa nada, todo como tiene su función Yo soy extremo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo dejar y cuando llegue aquí me lo pienso No lo pienso, a favor escucho la música Escucho la música, lo que no puede ser es que Yo he visto a tres jugadores que llegan arriba Ah, ¿qué se ha pasado? No, no Llegaría y me ha chutado, me da igual Chicos, esto es fútbol, ellos han chutado, ¿eh? ¿Qué se lo han pensado? ¿Qué se lo han pensado? Hostia, mejor que ellos han chutado Y que han confiado y ¡pam! Y los otros no tienen un fallo ahí, que hay nadie en la cabeza Chicos, hostia, ellos prueban, ¿por qué no pruebamos nosotros? ¿Nos da miedo? ¿Nos confiamos? Todos tíos, lo he dicho, somos una familia Si perdemos, perdemos todos, pero si ganamos, ganamos todos Pero chicos, hay que trabajar, trabajar y trabajar Sin embarcar, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada si nos equivocamos Levantamos la cabeza Levantamos la cabeza ¿Vale? Somos todos un equipo Y cuando hago una jugada a un buen compañero Pues cojo y le hago, eh, bien hecho chicos Somos una puta familia Vamos a trabajar juntos, ¿vale? Que da igual el resultado, ¿vale? Da igual, pero quiero que todo el mundo salga a tope Y con ganas de jugar, ¿vale? Entonces, ahora Como quiero, ¿vale? Vamos a salir con... Y van a salir de centrales Kevin y Hazel, ¿vale? Si Entonces En banda voy a hacer a Feranto Tienes que haciendo un paquillazo Si, madre, se te acabe el tumor Me lo dices ¿Vale? Y te naveamos, ¿vale? Luego en el medio del campo Van a estar... Vamos a hacer un poquito Vamos a cambiar un poco el dibujo Si, vamos a dejar aquí De hombre Barrera Casemiro ¿Qué es? ¿Cómo queréis llamar? ¿Así, Orale? ¿Así, Orale? ¿Sí? ¿Por qué? Pues es un tío que es muy trabajador ahí Lo que va a robar Lo que va a robar Lo que va a robar ¿Vale? Yo la robo y te la paso Como a... Y sí, la reacción del Juvesport En el segundo periodo Fue más que notable A pesar de que el resultado final No acompañó Pudimos ver a un equipo de Mataró Con las líneas más juntas Asociándose muy bien Los jugadores del centro del campo Con los del ataque Más dinamismo y movilidad Traducido todo ello En numerosas llegadas Al área rival Como esta Que veíamos hace un momento O el disparo Que atrapa el portero local Sin problema Y cuando mejor estaba el Juvesport Llegaría el 3 a 0 Con el gol El doblete de Gerard Bertrand En otro disparo potente Desde fuera del área Y en el que lamentablemente No pudimos cazar las imágenes Una pena Porque fue de nuevo Un auténtico golazo Los visitantes no perdieron El rumbo del partido Y a pesar del abultado resultado En contra Lo seguirían intentando Como por ejemplo Con ese potente disparo de falta Que acaba marchándose Rozando el palo Los de Jorge Mancera Acabaron logrando su premio Con el gol del honor De Abdu En un cabezazo Tras un saque de esquina Al final victoria Del club de fútbol Santa Agnes Frente al Juvesport Por 3 a 1 En un entretenido encuentro En la matinal del domingo Durante el partido Hablamos con Ricarsa Cristán Presidente del Santa Agnes Para conocer un poquito más Acerca de la historia del pueblo De la historia del club Y de cómo ve las cosas De cara al nuevo curso El pueblo de Santa Agnes Es un pueblo que estamos Al lado de la Roca del Vallés Es un pueblo que Ahora mismo somos 1.500 habitantes En el momento de fundación del club Que fue en 2004 Era un pueblo que teníamos Unos 600 habitantes Fue en los años 2000 Que hubo el crecimiento De toda la parte nueva del pueblo Y se creó la zona Polideportiva esta Entonces Unos cuantos vecinos Pues decidimos Ya que deshacían Un campo de fútbol Pues crear un club Y creamos el club De fútbol Santa Agnes Que oficialmente Se creó en 2004 Bueno, los principios Siempre son complicados Empezamos ya también Además de tener un amateur Ya empezamos Con la escuela de fútbol Bueno Fuimos creciendo Hasta el año 2000 No sé 2008 o 2009 Hasta que llegamos A tener Infantiles Y Bueno Desde esos años Se creó otro club Aquí también En el pueblo Y nos juntábamos Dos clubs Que teníamos cantera Entonces al final No daba para tanto El pueblo Y decidimos Dejar a lado La parte de cantera Que la llevara A otro club Y nosotros Nos centramos En el amateur Y luego tenemos Veteranos Y un equipo de veteranas También También El objetivo Ya este año Y hace unos cuantos años Que estamos buscando Es subir a tercera Ya hace años Que estamos quedando Bueno Entre los 4 o 5 primeros Y bueno Como cada año Como estos últimos Estamos intentando subir Para mantenerlo Mantenerlos en tercera O subirnos Y intentar Ni más para arriba No Un equipo de media tabla Y estar en esta categoría A ver Cambios Han habido unos cuantos Ya porque tenemos Un equipo bastante veterano Algunos jugadores Ya se han retirado Unos por la edad Otros por lesiones Y también el problema Este del covid También nos ha afectado Tenemos un par de jugadores Muy importantes Que no es que lo hayan dejado Pero de momento No han empezado tampoco Y bueno Este año Hemos renovado Con bastante juventud Bueno Llegamos ya 5 partidos Y yo creo que Al principio de temporada Al día de hoy Se ha notado mucho El trabajo de pretemporada Ya y Yo lo veo Pero podemos tener Un buen equipo Un buen equipo Más joven Que los otros años Por lo tanto Lo veo más luchador Y bueno Ya iremos viendo Las calidades No te diría Que ha bajado un poquito Pero sí que es Un equipo Más luchador De lo que teníamos antes